Bueno, aquí estamos, que vamos a presentar este fantástico violín que me he conseguido Por fin, estaba deseando, deseando conseguirlo y por fin lo tengo conmigo Así que os lo voy a enseñar Este es el paquete de tómago Yo no he pedido evitarlo y he llegado hasta aquí He abierto esta parte ya de antes, pero el resto está cerrado En la caja, que es más grande que lo que luego es de verdad el violín Solamente viene, bueno, un poquito de papelito, eso lo dejamos ya por aquí Para reciclar, que es importante reciclarlo Y este es el violín Este no pesa nada No pesa nada Entonces nada de Yamaha Y ahora vamos a proceder a abrirlo por aquí, por aquí, por aquí Y ahora Debería salir solo Y viene así Viene sin estuche ¿Vale? Pero viene bastante protegido ¡Guau! Vale, viene con cuerdas ya, están puestas Bueno, pues este es Es precioso Es precioso Me encanta Qué fuerte Esto se quita Ah, vale, importante No sé si lo veis por ahí Veis que el puente está Está ahí colgando Tiene la pastilla y todo incorporada Pero Tiene que Hay que Ponerlo en su sitio Entonces si lo veis Viene con las cuerdas puestas En los clavijeros y en los tensores ¿Vale? Esto está muy bien para gente que no Que bueno, que no sabe poner cuerdas y demás Pero luego hay que montar el puente Entonces para montar el puente Lo que hay que hacer es Colocarlo en su sitio De pie Para eso yo voy a destensar un poco las cuerdas Las voy a destensar Y esto tiene que ir montado Con un mínimo de Presión Es decir No va pegado como mucha gente piensa Al menos creo que no va pegado En un biolín eléctrico puede que sea diferente Pero En principio no va pegado Sino que va con la misma presión que ejerce Las cuerdas hacia abajo Entonces Está colocado en el sitio que es Y ahora sería tensar Las cuerdas poco a poco Para que Crearle la presión Justa Y que se quede Anclado ahí Entonces Mientras que se va tensando Se va corrigiendo la postura Tiene que quedar siempre Recto En el mismo puente Están marcadas Tienen muescas Entonces Ahí es donde va cada cuerda Yo lo voy afinando poco a poco Y voy asegurándome De que Tenga La inclinación correcta Están muy suavitos Los tensores Están genial Corrigiendo todo el rato Vale Y ahora Esto de aquí Ahora vamos a escuchar Cómo suena Sin amplificación Vamos a ver Es súper cómodo Mira Vamos a intentar probar Amplificado A ver A ver qué tal suena Amplificado Amplificado Es súper cómodo Súper fácil Súper ligero Y No sé Me encanta Me encanta Amplificado 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 Gracias por ver el video.